bueno vamos a realizar pruebas de este plc marca simens llegó porque tenía inconvenientes en algunas de sus salidas entonces ya fue reparado lo que vamos a realizar como tal lo vamos a energizar a 24 voltios y vamos a darle aquí en run para que el cargue entonces como podemos observar el carga está en run y pues tiene configuradas algunas entradas y unas salidas entonces ya lo que vamos a realizar es el envío como tal del equipo para que termine de hacer pruebas en sitio